No me lo puedo creer, me he encontrado un sitio perfecto para grabarme, sí, el baño. No tengo que aguantar, no tengo que hacer nada, o sea que genial. Y bueno, voy a explicaros este vídeo en qué consiste. Si habéis visto en el vídeo, es comer por 7 euros a la semana. Un chico publicó hace mucho tiempo un artículo diciendo que será posible comer por un euro al día. O sea, un euro por 7 euros a la semana. Entonces, él puso sus pautas, las leyes, para así decirlo, para cumplir ese reto a la perfección. Y lo que él decía era que tenías que ir al supermercado con un euro y con ese euro comprar todo. Tienes que aprovechar ese euro al máximo porque lo que te sobraba, si a lo mejor te costaba 95 céntimos y esos 5 céntimos no encontrabas nada más, no lo podías reutilizar al día siguiente en la próxima compra. Otra cosa era la comida que tú comprabas, por ejemplo, el lunes. Imaginad que compráis pasta y arroz. Vale, si esa pasta o arroz había sobrado, naturalmente porque viene en mucha cantidad, no se podía utilizar el martes. Tenías que, si otro día te apetecía arroz, tenías que ir y comprar con ese euro solo el arroz. Y así, pues, durante los 7 días. Y la otra pauta, por así decirlo así, era que el agua, el aceite, la sal, los condimentos, los oréganos y todo. O sea, el orégano, la albahaca, toda la pimienta, todo eso entraba dentro. Porque eran cosas de primera necesidad para dar sabor a tus comidas y todo. Entonces, el agua, por ejemplo, es sin agua, no puedes vivir. Por lo tanto, entraba. Así que, yo he visto muchos vídeos de gente que ha hecho aquí en YouTube. Y bueno, cada uno se lo ha llevado a su terreno. Bueno, yo veo que Múnich es una ciudad muy cara. Entonces, tengo que ver la posibilidad de si puedo hacer un euro al día. Comprar algo por un euro. Lo tengo que mirar todo con pausa. ¿Por qué hago este reto? No lo hago para adelgazar, porque a lo mejor no adelgace y engordo porque retengo líquidos o porque lo que me he comprado tiene grasa, ¿sabes? Entonces, voy a intentar, ya veremos, solamente ver el procedimiento, cómo afecta, si puedo vivir con 7 euros a la semana, si está bien comer menos, si me va bien para mi metabolismo, para mi cuerpo. Yo tengo colon irritable y hay veces que, bueno, se supone que la lactosa no me sienta bien, el gluten, la harina de trigo tampoco, porque yo como pan integral y todo y me sienta bien. Depende de qué cosas me afectan al estómago. Entonces, bueno, por todo lo que yo tengo, y tampoco quiero que me repercuta mi salud, sé que es una semana y es poco, pero todo cuenta, ¿no? Y tengo que verlo todo. Yo voy a intentar comprar, pues, verduras, arroz, lo que, mi vida diaria, pero bajando los precios. Yo soy mucho de decorarlo todo muy bonito, muchas semillas, mucha fruta, muchas verduras, que si tofu, que si gambitos, que si no sé qué. Entonces, creo que lo voy a pasar mal esa semana. Este sábado es día 3. Vale, esta semana no la he empezado porque ya tenía comida de la semana pasada y no la voy a tirar porque estoy aquí sola y tengo que comérmela, ¿no? Pero ya la semana que viene voy a empezarla. Es el día 5, me parece ser, sí. Toda esa semana, porque ya la siguiente viene una amiga a visitarlo, que estoy súper contenta. Y, bueno, con ella no lo voy a hacer. Y este reto lo llevaba en mente meses y meses, que eso lo dije a un amigo. Y digo, pero, jolín, ¿cuánto lo hago? Si no, cuando no, me voy siempre con el chico y tengo que comer por ahí siempre. O como en su casa y al final nunca estoy en casa y nunca utilizo mi comida. Entonces, digo, jolín, esta semana tengo cena de Navidad. Tengo, he quedado con una amiga. Digo, joder, pues tampoco. Así que, por último recurso, la semana que viene lo haré. Espero que os unáis al reto los que tenéis problema con lactosa, fructosa, glucosa, gluten, color irritable. Creo que, si me estáis viendo los que tenéis este problema y los que no, si no os atrevéis a hacer este reto, venga, todos podemos. Es una mini experiencia, una mini aventura que vamos a vivir y vamos a ver si es posible que con 7 euros podamos comer toda la semana. Yo me dejo muchísimo dinero en comida. Me puedo dejar como 100 euros o más al mes. Y soy una persona, y digo, pero ¿qué hago? No voy a comprar mal. Porque soy una persona que me gusta picotear cada dos por tres y comer esto y esto y esto. Y al final me paso comiendo. Y digo, no, voy a controlarme. Así que este reto me parece perfecto para que mi estómago se vaya cerrando un poquito y no coma tanto. Ahora que llegan las Navidades me tengo que controlar. Y eso. Así que espero que estéis tan motivados como yo. Que cojamos muy fuerte esa semana y acabemos. Porque lo fácil es empezar, pero lo complicado es terminar con ganas y con fuerza. Así que todos juntos lo haremos y será mucho más ameno. Así que nada, tenéis muchas ganas de empezar este reto y compartirlo con todos vosotros y ver mi procedimiento y qué va sintiendo mi cuerpo respecto a estos cambios alimenticios. Así que nada, muchos besitos, muchos besos para todos y nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!